Sí, muy importante lo que sucedió esta mañana, inauguración de nuevas obras y de comodidades para todas las personas que concurren a nuestro querido Hospital Pedro Suchom. Y ustedes como referente de la Sociedad de Beneficencia, siempre escuchando lo que piden las autoridades del propio Nosocomio para ver en qué se puede colaborar. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos trabajando bastante fuerte, haciendo determinados beneficios y haciendo determinados también aportes. Así que, bueno, quiero decir que me siento muy feliz, el grupo. Bueno, y hoy es un día muy lindo. Recordando muchos años que he trabajado acá, así que, sí, por supuesto, así que lo conozco muy bien a este lugar. Qué difícil en estos tiempos obtener recursos, Hilda, ¿no? Digo, ustedes tratan de cumplir a veces con sábanas, con toallas, con algo de mobiliario, pero para ustedes como damas de beneficencia, obtener esos recursos cuesta arriba. Sí, en primer lugar quiero, bueno, a los que están viendo el cable, es tu cable, decirles que en este momento estoy como tesorera del SANCOP en representación de la sociedad de beneficencia. Y sí, los recursos, estamos tratando de manejarlos de la mejor manera. Sí, en este momento está un poquito difícil porque encarecieron los medicamentos, hay que tener siempre un resguardo también para enfrentar eso, porque durante el año, viste, el Ministerio va entregando partidas, pero a veces no alcanzan y no están en el momento que se necesitan. Y bueno, sí, muy orgullosa de todo lo que hoy está sucediendo, de lo que están inaugurando. Estoy muy contenta de estar acá representándolos a ellos. Y bueno, vamos a tratar de seguir así. Pero por el momento está todo tranquilo, todo marcha bien. Para finalizar, ¿de aquí a fin de año se pusieron alguna meta y algún pedido especial por parte de las autoridades del hospital a concretar? Bueno, el nexo nuestro con el hospital es precisamente él. Ella es la que transmite todas las necesidades. Recientemente hemos aportado 30.000 pesos para la realización de una parte del techo. Y a principio de año también hemos hecho aportes en materiales y siempre estamos pensando en cómo a llegar más fondo, a través de la cuota societaria, que en eso tenemos que hacer un gran agradecimiento a la comunidad porque son épocas difíciles. Si bien la cuota es ínfima, son 20 pesos para arriba lo que el asociado desee aportar, pero la gente no ha dejado de aportar, no ha dejado de comprar el bingo que nos deja a nosotros una ganancia muy interesante. Y con esos fondos, bueno, siempre tener la cajita, el chanchito lleno, digamos, para cuando venga una necesidad poder salir a responder y afrontarla. Y siempre está la posibilidad de hacer una apoyada, pero hoy por hoy son tantas las instituciones que hacen apoyadas, que necesitan usar de ese beneficio que, bueno, siempre vamos pasando la fecha para no superponernos con otros. Pero en cualquier momento también vamos a hacer la apoyada y vamos a seguir, como siempre, aportando a esta institución a la que todos en algún momento venimos a auxiliarnos, ya sea por una urgencia, por un accidente, por vacunación, por todo, es la institución de referencia en cuanto a salud en nuestra ciudad. Así que apoyarla siempre. Han sido muy amables, muchas gracias. Bueno, gracias. Y a Diana ya ha dicho todo. Así que, y yo agradecer a Pedro Suchón por lo que él hizo. De cara al aniversario número 160 de la Colonia de San Carlos, no olvidarnos de esa gente importante, de ese albañil humilde que donó todos sus recursos para hacer este hospital. Exactamente. Y nosotros hoy la cantidad de gente que somos nos cuesta mantener lo que ya está plantado. Así que, bueno, agradecer y, bueno, rezarle a Pedro Suchón. También sí, aprovecho para agradecerle todo esto, es también gracias a la comunidad, porque con lo que se recauda de municipalidad es realmente con lo que nosotros estamos trabajando y, bueno, y tratando de solucionar todos los problemas inmediatos. Así que muchísimas gracias de nuevo a todo el pueblo de San Carlos.